Víctor va a hablar sobre Tableau y la comunidad, en este caso. En segundo lugar vamos a tener a Paola. Paola nos va a hablar sobre algunas prestaciones nuevas, tanto en Tableau 2022.3 como en el 22.4 que vamos a trabajar. Paola va a estar hablándonos sobre Dynamic Zone Visibility en su presentación. Cristian nos va a estar contando todo lo que es relacionado a Intersect Spatial Function, que también es una de las nuevas funcionalidades dentro de Tableau en 2022.4. Vamos a tener a Yamil. Yamil nos va a estar contando sobre esta función que a mí personalmente me encanta y cuando la vi dije, bueno, fantástico, ya era muy bueno que apareciera ahora en Tableau, que es la función Proper. También nos va a estar contando sobre eso. Diego nos va a estar contando cómo crear un dashboard asistido por inteligencia artificial. Así que esto pinta súper, súper interesante. Así que vamos a estar todos súper enchufados a ver cómo podemos hacer un dashboard utilizando inteligencia artificial. Rui nos va a contar sobre el beneficio de las conexiones virtuales. También una de las funciones súper, súper importantes que salió en los últimos releases de Tableau y que personalmente yo ya la he estado usando también y es súper, súper buena y funciona muy, muy, muy bien. Y por último, yo voy a estar hablando sobre una de las nuevas funciones que es todas las imágenes o los roles de imágenes dentro de los dashboards o dentro de las visualizaciones. Con mi presentación que lo vamos a llamar Imágenes del arte de lo posible en 2022.4. Y bueno, sin más demoras, vamos a presentar a un invitado súper, súper, súper especial. Les voy a pedir a todos si pueden ir prendiendo sus cámaras. De comodidatos, los chicos líderes de comodidatos. Y le damos a dar la bienvenida a Pedro, Pedro Arellano, que es el señor vicepresidente y GM de Tableau. Se unió a Tableau, a la comunidad de Tableau, hace unos seis meses atrás, en agosto del año pasado. Así que bueno, Pedro, muy, muy, muy bienvenido a nuestra comunidad de Tableau. Te damos la bienvenida. Mil gracias, Pablo. Y gracias a todos. Es un gran placer. Y me siento muy emocionado de compartir este espacio con ustedes. Como dice Pablo, tengo unos cuantos meses solamente, el primero de agosto, precisamente desde que llegué al equipo de Tableau en Salesforce. Pero bueno, tengo toda una vida profesional en el ámbito de Business Intelligence y Analytics. Desde el 98, en compañías como MicroStrategy, startups como Burst, Looker, Google, y bueno, ahora llegar a Tableau. Y en estos primeros meses, pues, ha sido, como se imaginarán, un huracán de información. Y de lo que más he disfrutado es empezar a entablar estos lazos con nuestros usuarios, la comunidad, los visionarios, los visionarios, los ambasadores. Entonces, pues, sí, agradezco mucho esta oportunidad de saludarlos. Buenísimo, muchísimas gracias. Agradecemos un montón que hayas podido estar aquí presente. Sabemos que tienes una agenda súper, súper ocupada. Así que, bueno, es un placer y muy, muy lindo que puedas unirte a nuestra comunidad aquí. Y vamos a tener unos minutos. Pedro nos va a contar algunas cositas sobre sus momentos aquí en Tableau. Vamos a hacer dos o tres preguntas. Pero lo bueno es que nos ha prometido, nos ha prometido que vamos a tener un evento más adelante, más extenso, con más preguntas y respuestas. Vamos a hacer un tipo Fireside evento donde vamos a poder hacer muchas preguntas a Pedro. Pero no le vamos a decir cuáles son las preguntas con anticipación. Lo vamos a tomar por sorpresa, seguramente, en todas las preguntas. Así que todo es válido en ese evento. Así que, bueno, contanos, Pedro, un poquito cómo viste el unirte a la comunidad de Tableau en estos últimos seis meses, por ejemplo. Sí, y bueno, mira, antes, es promesa de hacer el Fireside Chat y la sesión larga. Pero ustedes me prometieron la camiseta. Entonces, promesa, promesa. Pronto la tendrás. Miren, para mí ha sido fantástico llegar a Tableau. Tableau es algo increíble hasta cierto aspecto porque, bueno, yo he pasado toda una vida en Analytics. Entonces, pues yo conozco Tableau muy bien. Yo he usado Tableau. He competido contra Tableau la mitad de mi carrera. Y llegar a ser parte de este equipo y este producto y esta comunidad que yo he visto desde cerca con una combinación de admiración y envidia, pues es fabuloso. Es fabuloso. Y, bueno, yo suelo contar una anécdota de cuando yo empecé a conocer más de Tableau. Estaba yo en MicroStrategy y, bueno, fue, no sé, por el año a lo mejor 2007, tal vez 2008, a lo mejor un poco antes, en que empezaron las conversaciones de una compañía pequeña ahí en Seattle que estaba haciendo cosas interesantes en el área de visualización. Y, bueno, pues deberíamos ponerle atención. Y, bueno, fue tiempo en el que empezamos a seguir más de cerca a Tableau y observamos el crecimiento muy impresionante de la compañía. Y, bueno, yo usé el producto, traté de empaparme de la tecnología. Y sí, por cierto, por supuesto que yo entendí la, esa experiencia de enamoramiento que uno siente al usar el producto por primera vez, lo fácil que era crear un análisis en Tableau. Pero yo siempre tenía esa pregunta de que, en realidad, ¿qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho a este, a esta compañía tan exitosa? Y lo entendí la primera vez que fui a un Tableau Conference. Este, mi memoria es mala, pero, bueno, a lo mejor fue hace unos nueve, diez años, no recuerdo exactamente el año. Pero estaba yo sentado en la arena así central en la que estaban todos los participantes y estaba la sesión tan famosa de Devs on Stage, donde llega la gente que trabaja en el producto y en la ingeniería a mostrar las cosas nuevas en las que están trabajando. Y, bueno, esa es una situación en la que yo con Recursete ya había estado muchas veces en mi carrera. Uno se va enfrente con sus slides y sus demos y los clientes aplauden muy amablemente cuando algo que les muestra les gusta. Pero esta vez estaba yo estando yo sentado, sale uno de las personas del equipo de Tableau y literalmente, no estoy exagerando, mostró un menú de los drop-down y una línea nueva en ese menú. Fue todo. Y voy a imitar la reacción del público. Como concierto de rock. Yo estoy volteando. La podemos imitar nosotros. Y yo me quedo, ¿qué es esto? Nunca había visto yo algo parecido. Y en ese momento fue cuando entendí. Lo que hace tan especial, lo que ha hecho tan especial y lo que distingue a Tableau de todos los demás, más allá del producto, más allá del talento, del equipo, más allá de la fuerza del negocio, es la comunidad. Que Tableau encontró la manera de crear fans más que clientes, más que usuarios. Y ahora que soy parte del equipo y participo en estas pláticas y observo la interacción, la transparencia, la confianza que hay entre el equipo de Tableau y la comunidad, pues bueno, me queda clarísimo que esto es lo que hace tan especial a este grupo. ¿De qué se siente como una familia? Yo tampoco puedo explicar. Mi primer conferencia fue el 2018 y esa emoción de conectar con la gente que sabes que le apasiona lo mismo que tú. Entonces es como más un trabajo, es amar tu trabajo, porque sientes como esa energía y te responden. Y esa siento que es la emoción que se transmite en una conferencia. Y yo estoy completamente de acuerdo. Y ahora, este, mi objetivo es, bueno, en realidad mi trabajo, la razón por la que yo llegué a este puesto y me invitaron a formar parte del equipo de liderazgo de Tableau, es encontrar el camino de Tableau hacia el futuro. Hay un libro famoso que se llama El Innovator's Dilemma, El Dilema del Innovador, que si no han tenido la oportunidad de leerlo, lo recomiendo muchísimo. Y bueno, habla, explica muchos casos históricos en diferentes industrias, no nada más el sector de tecnología, de compañías que se han convertido en líderes en sus industrias, pero luego se encuentran en ese dilema de adaptarse o innovar o no crecer, ¿verdad? Y es un momento, siento yo, muy emocionante para nuestra industria en general y para Tableau, porque nos estamos haciendo preguntas así muy fundamentales de cuál es la evolución de Tableau, hacia dónde vamos, cuál es el futuro de Tableau. Y para mí es muy importante traer a la comunidad en este trayecto, tener estas, que nuestra comunidad se sienta que es parte de la evolución, parte del trabajo, parte de este viaje en el que vamos a emprender. Pero a mí me entusiasma mucho porque lo que está pasando en la industria es, y bueno, podemos hablar de esto más a detalle ya con más tiempo, es que estamos viendo una apertura de los tipos de usuarios que podemos ayudar con tecnologías de Analytics, expandiendo de una perspectiva, vamos a llamarle tradicional, aunque tal vez no es la palabra equivocada, de la visualización, del explorar datos, del data discovery, a cómo tomar todo ese acervo que existe de Analytics y dirigirlo a los millones y millones de personas que, cien miles de millones que existen, que pueden beneficiarse en sus trabajos con datos, con insights, pero no son necesariamente el perfil del analista o el que explora los datos, ¿no? Por ejemplo, una persona que está encargada del supervisor de un supermercado o a lo mejor alguien que trabaja en un equipo de mantenimiento, que bueno, no es la gente que se va a meter a analizar un dashboard necesariamente, pero de qué manera podemos apoyarlos con datos, con todo este trabajo y todo este contenido de insights que hace la comunidad, que hacen los analistas para hacerlos mejor en sus trabajos. Y siento que es una dirección pues muy emocionante porque siento que refuerza nuestra misión de Tableau de Helping People See and Understand Data. Ahora creo que es todavía más gente la que podemos ceder. Eso a mí me entusiasma mucho. Entonces, bueno, algo que luego podemos platicar más a fondo, pero por hoy simplemente para mí era muy importante tener la oportunidad de saludarlos a todos, de presentarme, espero con mucho entusiasmo poder hablar con más tiempo, contarles de mi historia, mi trayectoria y por supuesto contestar todas sus preguntas que tengan sobre nuestra visión, la dirección del producto y pues seguir entablando esos lazos. Entonces, pues les agradezco muchísimo, muchísimo su invitación y para mí es un gran gusto haber participado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Excelente. Muchas gracias a ti, Pedro. Qué buen mensaje. Un aliento del futuro de Talo. Totalmente, totalmente. Pedro se va a quedar con nosotros un rato más. Y bueno, arrancamos con nuestras presentaciones, ¿les parece? Sí. Sí. Dale. Listo. Víctor. 10 minutos. ¿Está todo listo? ¿Está todo listo, Víctor? Vamos a ser súper estrictos hoy, chicos, ¿eh? Súper estrictos. Así que 10 minutos empieza. Víctor, cuando presentes tu pantalla, está frizado, Víctor. Lo tengo frizado en la cámara. Sí, ¿no? Me veo bien. No, está bien, está bien. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Ah, bueno. Entonces, era yo el que lo tenía frizado. Bueno, no importa, no importa. Víctor, ¿está listo para compartir pantalla? Listo. No, no voy a compartir nada. Solamente ponme ahí que... Ah. Sí. Bueno, perfecto. Ok, listo. Sí. Y más que nada, primeramente, gracias, Pablo, Pedro, por las presentaciones, introducciones, la verdad. Espero que se sientan con bastante energía después de estas palabras de todos nosotros. Y el día de hoy quiero empezar con algo que es un poco diferente. Es un poco diferente. Ya ustedes van a entrar en los detalles, en las presentaciones técnicas con todos nuestros panelistas. Pero quiero hablarles de algo que a lo mejor no muchos han escuchado o están familiarizados con esto. Y les voy a hablar de lo que se llama el tablo Community Equity, Task Force. Sé que es un nombre largo, pero en español se refiere a un grupo de trabajo de equidad comunitaria de tablo. Para los que nunca lo han escuchado, bueno, este grupo fue creado hace más de dos años y actualmente contamos 15 individuos como parte de este grupo, incluyéndome. bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacen? ¿Cómo se alinea esto con la presentación? Tal vez, ¿no? Bueno, déjenme decirles que este grupo fue creado con el fin de promover una comunidad inclusiva y accesible para todos los usuarios de datos. No importa la raza, no importa el género, su orientación sexual, religión, apariencia física, discapacidad, neurodiversidad o nada de eso. Es por esa razón que uno de los objetivos que esto, de la cual se creó, era incluir a todos los grupos, ¿no? A todos los grupos, aumentar la representación de estos grupos a través de líderes en comunidad, a través de los visionarios que ustedes conocen, de embajadores, tratando de promover autores destacados de personas que publican en tablo público, por ejemplo, líderes de grupos de usuarios, etcétera, etcétera. Han habido, hemos tenido muchas presentaciones dentro de estos dos años y algunos meses que esto fue creado. Les voy a compartir el link para que ustedes cuando tengan tiempo los puedan revisar. Están en inglés, eso sí, pero también hemos tenido presentaciones en las cuales hemos hecho un realce, por ejemplo, la que tuvimos en el mes de la hispanidad que fue en el mes de octubre aproximadamente. Ahí contamos con muchas personas que son latinos, que viven aquí en los Estados Unidos y que trabajan en el mundo de la tecnología. Lo incluimos, le invitamos a Rubi en esta reunión. Tuvimos otro panelista que era de Google, otro que era de UPS, Rubi que es de Kairos. Entonces, todos ellos compartieron su experiencia laboral como latinos aquí dentro de los Estados Unidos. en otra ocasión, por ejemplo, se habló de cómo incorporar y añadir ciertas opciones en dashboard para ser más accesibles a las personas con discapacidades cognitivas, por ejemplo. O piensen ustedes como, por ejemplo, en vez de usar el mouse, ¿cómo harían ustedes para seleccionar ciertas cosas usando la tecla de Tab o usando las flechas y cosas así, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, Tablo no solamente, claro, es una herramienta que todos amamos, por supuesto, pero también hay ciertas cosas en las que se preocupa alrededor de la comunidad, de la sociedad. Déjenme decirles que en estas reuniones tampoco somos exentos de que pase algo relacionado a bullying por alguna de las cosas que nosotros acabo de mencionar. En una presentación que tuvimos que justamente estaba relacionada a la comunidad LGBTQ, justamente hubo una clase de bullying. Fue solamente una persona, pero basta con que sea una persona para que contamine todo el ambiente de la reunión, como ustedes pueden imaginarse. Fue algo muy, muy feo, la verdad, pero quiero solamente que se den cuenta como sí es importante a veces, you know, resaltar este tipo de cosas cuando hablamos de la comunidad y todo esto. Por otro lado, bueno, nosotros en Comunidatos y como algunos de ustedes ya lo habrán escuchado en reuniones anteriores y si son, bueno, nuevos, primera vez que nos sintonizan, que se unen a esta reunión, nuestra visión es ayudar a la comunidad latina, ¿no? Para eso fue, eso fue una de las primeras, la primera, la visión por la cual se creó este grupo, ¿no? Queremos conectar a esta comunidad latina, queremos aprender mutuamente, queremos crecer, queremos ayudar a la causa de nuestra diversidad y equidad y, por supuesto, es maravilloso tratar de crear este mundo con más igualdad y proveer oportunidades que se pueden imaginar de crecimiento, aprendizaje y de cambio, ¿no? Es por eso las razones como mencionaba Pablo, tenemos muchos canales, por ejemplo, en nuestras páginas de Slack, en la que, por ejemplo, si ustedes tienen en su organización algún, alguna posición de trabajo, ¿no? Que se refiera a tablo, análisis de datos, cosas así, siéntanse libres en postearles, ¿no? A lo mejor alguien que está necesitando ese trabajo va a tener la oportunidad de acercarse, enviar tu mensaje y decir, mira, yo tengo estas cualidades ¿habría alguna oportunidad? Al menos, pásame a la entrevista, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, es muy importante resaltar todas estas cosas que hablamos de la sociedad, de nuestra comunidad, ¿no? Y ya te puedes imaginar, esa es una de las razones por la cual este Tableau Equity Task Force y Comunidato se alinea con esa visión de la comunidad y la sociedad. Algunos de nuestros líderes también, déjame decirles, que ellos también ya están participando en programas con organizaciones sin fines de lucro. Esto es algo también que, bueno, a lo mejor no se ha escuchado mucho, pero hay líderes que ya están ayudando. Y otra de las razones, otra de las razones, por ejemplo, hay algo que, bueno, se los voy a comentar aquí que la verdad no voy a entrar en muchos detalles, pero sí quiero que lo tengan en cuenta, es que se está trabajando en un programa, por ejemplo, de mentoría, del cual en una futura reunión de pronto se hablan de más detalles acerca de esto, pero les voy a adelantar algo, vamos a necesitar el apoyo de todos ustedes, necesitamos, necesitamos mentores, necesitamos, y por supuesto van a ver los aprendices, pero para darles una idea de la herramienta, seleccionaría a las personas que tengan características parecidas, un ejemplo, si tú trabajas, por ejemplo, en el área de marketing, la herramienta te podrá alinear con alguien que a lo mejor siga esos mismos intereses, esté relacionado a eso, ¿verdad? Así es que, eso es lo que yo les quería comentar acerca de la comunidad, sé que se vienen ahorita unos muy buenas presentaciones, lo que sí quiero pedirles de favor, yo me comprometo aquí mismo es a enviarles un correo de seguimiento, vamos a tener un correo de seguimiento después de esto, porque quiero que nos ayuden, nos ayuden a presentar ideas, queremos ser portavoces de esa comunidad, queremos saber qué es lo que están buscando, queremos saber qué funcionalidades nuevas quieren, qué ideas tienen acerca de la herramienta para darle un mejor, un mejor uso al instrumento de su trabajo, etcétera, etcétera. Y a su vez, bueno, cualquier idea que ustedes piensen que nosotros la podamos transmitir a los líderes de esta blog, van a ser bienvenidas. Y con esto me despido con todos y le doy paso a nuestro siguiente panelista. Pablo, te dejo a ti. Gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias, Víctor. Súper bien, en tiempo. Te quedan tres minutos todavía, así que estamos bárbaros. Muchísimas gracias. Me olvidé, me olvidé de comentarles a todos que, si quieren hacer preguntas, pueden utilizar la sección de Q&A, o sea, de preguntas y respuestas en el panel. Así que, sin más demora, presentamos a Paola. Una cosa rapidito, Pablo, esto, en LinkedIn tenemos un grupo, tenemos una página en LinkedIn. Métete ahí para que nosotros te podamos dar acceso a la página. Ahí en LinkedIn, yo lo puse en el chat. Gracias, Yamil. Gracias, Pablo. Bueno, mi turno, entonces. Comienzan mis diez minutos. Prometo no pasarme. Comienzan tus diez minutos. Feliz, feliz de haber tenido Pedro en nuestra parte introductoria. Feliz de estar todos en la sesión y que podamos dar un poquito de nuestro conocimiento al tiempo. Gracias, Víctor, por esas palabras y darnos a conocer todo lo que hace Tableau de Fondo, aparte de ser una gran plataforma. Voy a compartir pantalla y me confirman cuando lo vean. Creo que me pasa lo mismo que a ti. ¿Qué tengo que hacer? Me salió una opción adicional para compartir. Ah, no, ya. El botón que está al lado del micrófono. ¿Qué dice share? Sí, ya. ¿Sí? Ya me ven, me ven dos veces. Ahí está mi presentación. Bueno, mi nombre, Paola Díaz, ya me han presentado anteriormente. Lo que voy a hablar es de la visibilidad de zona dinámica. Me encanta esta función. Salió a partir de la versión 2022.3 y realmente me gusta más este nombre en inglés. Dynamic Zone Visibility. Me cuesta mucho decirla hasta en español. Tengo toda mi presentación en Tableau. Cualquier pregunta que tengan, ya saben dónde ponerla. Vamos a empezar con qué es esa funcionalidad. ¿Qué la hace atractiva? Lo principal es que te da la capacidad de ocultar o revelar zonas, bien sea que estén en mosaico o flotantes dentro del dashboard, de acuerdo a la selección que se haga o que haga el usuario. El elemento o la zona del dashboard desaparece por completo. Lo que estamos haciendo es una interacción y no sabemos qué pasa con el elemento. Bueno, si sabemos, desaparece y lo que nos da es mayor flexibilidad al momento de interactuar o disponer los elementos en el dashboard. Combinar esta funcionalidad con acciones de parámetros resulta ganador y ya vamos a ver por qué. Las condiciones para que se pueda cumplir esta funcionalidad, primero, es que tiene que hacer el campo o el parámetro que utilicemos debe cumplir con las siguientes características. Debe ser un campo booleano, es decir, o me da un resultado true o false, o que pertenezca un valor único en un campo calculado, como cuando tú dices categoría igual a mobiliario o que el parámetro sea igual a A o a B que te da un valor exacto. Eso por debajo Tableau lo interpreta también como un true o un false o que sea un fix, una expresión de nivel de detalle que sea independiente de la visualización y que dé un valor constante. Si se cumplen cualquiera de estas tres opciones, podemos activar la funcionalidad de Dynamic Sound Visibility. Vamos a ver ejemplos. El primero de ellos, aquí hay un dashboard sencillo, sencillamente tiene tres visualizaciones y lo que está configurado por debajo, tengo el fondo que es una imagen y tengo tres hojas de trabajo, voy a cambiar el valor de parámetro de mostrar a ocultar. La opción que tengo configurada es que cuando le doy clic en ocultar, el mapa va a desaparecer. Oculto, el mapa desaparece y da amplitud a las otras hojas de trabajo. Anteriormente, sé que esto, algo así se podía hacer, pero tenías que crear un parámetro, crear el campo calculado, lo llevas al filtro de la hoja, tienes que quitar el título porque si no ocupa el espacio en el dashboard. Era un poco tedioso el proceso de llegar a lograr un objetivo como este, sobre todo, el hecho de quitar el título e inventártelo en otra hoja, lo hacía complicado. Ahora, con la funcionalidad de Dynamic Sound Visibility, tú puedes desaparecer por completo una hoja o un contenedor o varios elementos del dashboard. Vamos a ver cómo se hace. Como vimos, lo que tiene que pasar por debajo es que el procedimiento pide que haya un parámetro creado o un campo calculado con un valor único. Voy a crear en este ejemplo sencillo un parámetro que para mi caso se llama mostrar, ocultar, mapa. El tipo de datos del parámetro es booleano y le he dicho al parámetro que cuando la opción sea verdadera internamente para Tableau va a decir la palabra mostrar y que cuando sea falso va a decir la palabra creando el parámetro voy al mismo Dash porque les mostré pero este voy a quitar el modo presentación no tiene la configuración de mostrar u ocultar. Este parámetro que está aquí es exactamente el que le mostré en la diapositiva anterior o en el slide anterior que tiene esa configuración de booleano y solo mostrar u ocultar. Lo que tiene que pasar dentro del Tableau es que yo tengo que seleccionar el elemento que está en el dashboard y voy a la pestañita del lado izquierdo que dice trazado. La funcionalidad de Dynamic on Visibility es esta que está aquí que dice controle la visibilidad usando valores. Cuando activamos el check si no activamos nada dentro del dashboard no puedo seleccionar esa opción mira que aparece desactivada tengo que decirle que quiero que se manipule con la función. Cuando hago clic en la opción me dice cómo lo vas a controlar. Por defecto es ninguno porque no está controlado y se van a abrir opciones. Si tú no tienes campos creados que tengan valor único o parámetros que sean booleanos no va a aparecer ninguna opción. Ya sabemos que tenemos un parámetro que se llama mostrar o ocultar y que es booleano y yo le voy a decir que ese mapa se va a controlar por ese parámetro y cuando yo cambie la opción de mostrar a ocultar desaparece por completo el mapa y cuando le diga mostrar va a aparecer. Aquí lo que tengo de fondo es combinada la opción que todo está incluido dentro de un contenedor y permite que todo se amplíe o se cierre pero el elemento va a desaparecer por completo cuando lo aplique. Ese es el primer ejemplo que tengo para mostrarles y nos lleva a través de un campo o un parámetro de mostrar o ocultar como esos dashboards que vemos en tablo public que aparecen que es claro u oscuro dark o light que muchas personas de la comunidad publican este tipo de dashboard como cuando tenemos una aplicación o Instagram o Facebook y queremos verla en modo claro o en modo oscuro esto también hace mucho más fácil el hecho de cómo creamos un claro u oscuro dentro de la opción aquí lo que hay es un parámetro y al oscuro le digo algo y al claro le digo otra cosa y el fondo es el que cambia y las hojas si quiero pues son las mismas o también pueden cambiar vamos al siguiente ejercicio este es un dashboard que tiene tres indicadores en la parte superior y lo que quiero que pase es que el contenedor por completo de ganancias por región se vea solo cuando yo seleccione material de oficina el contenedor que tiene toda la información de segmento se vea solo cuando haga clic en mobiliario y así lo mismo con tecnología pero con el tercer elemento fíjense que esta hoja de trabajo tiene un filtro que es de región esta tiene uno que es de segmento lo cual te abre un montón de posibilidades para esos usuarios que dicen cuando yo haga clic aquí quiero que se vea solo un parámetro y cuando haga clic allá quiero que se vea otro parámetro o este conjunto de filtros y este conjunto de filtros eso ya puede pasar ¿cómo lo hacemos? primero vamos a ver lo que vamos a lograr cuando yo haga clic en material de oficina se va a ver solo la región que pedí cuando haga clic en mobiliario se va a ver la siguiente región y cuando haga clic en tecnología se va a ver la siguiente zona del dashboard como les expliqué los pasos que tenemos que cumplir es que existe un parámetro o valores únicos lo que tenemos aquí es un parámetro que tiene los valores de la categoría tú puedes elegir si es un cualquier valor o si es una cadena que tiene una lista de valores yo lo preferí por una lista de valores los tres elementos que tiene la categoría y luego de eso se supone que cuando yo haga clic en cada una de las categorías el parámetro a través de una acción va a tomar ese valor y por debajo Tableau va a reconocer que el parámetro es igual a material de oficina el parámetro es igual a mobiliario o el parámetro es igual a tecnología creamos tres valores únicos que me permitan activar la funcionalidad de Dynamic Zone Visibility y ¿cómo lo hacemos? teniendo ya el parámetro y con el parámetro creamos los cálculos vamos a reconstruir lo que necesitamos aquí lo que voy a hacer es seleccionar todo mi contenedor que tiene los elementos lo que quiero que aparezca o desaparezca cuando algo suceda entonces me voy a la opción selecciono ven que lo que hago es hacer doble clic cuando me ubico sobre una hoja y él selecciona automáticamente todo lo que lo contiene así fue que lo cree y cuando ya tenga todo el contenedor seleccionado voy a activar la opción de controle la visibilidad usando valores le digo clic en uno de mis campos y quiero que eso aparezca cuando el parámetro sea material de oficina listo ¿por qué se desapareció? si ven que quedan los dos elementos y queda algo marcado como el contenedor quizás sea algo que se mejore en el futuro quería mostrarles que pasaba eso pero sin embargo la vista no está cargada ¿por qué? puedo ver que el parámetro en este momento tiene el valor de tecnología o sea que el que se va a quedar es cuando yo diga que sea tecnología me voy al segundo contenedor y el segundo contenedor hago lo mismo hago clic le digo que quiero a través del parámetro mobiliario y luego selecciono el tercero y le digo que hago clic y que solo se va a ver cuando el parámetro sea tecnología si hago clic en mi indicador la función o el dashboard no está configurado que haga una acción que me cambie el parámetro yo tendría que cambiarlo manualmente ya termino denme un minuto esto es súper rápido me tomo el minuto que se le cansó a Víctor cuando digo material de oficina ahí está cuando digo mobiliario ahí está pero ahora quiero que lo haga a través de un clic en mi dashboard y no que lo tenga que cambiar yo manual me voy a ir a la opción de dashboard y creo una acción y esa acción le voy a decir que quiero una acción de parámetro que va a accionarse a través de la hoja únicamente la que dice KPI que yo al hacer clic esto va a ser aparecer al hacer clic en mi KPI es decir en cualquiera de estos tres elementos que tiene KPI va a cambiar el parámetro categoría a través del campo categoría que ahí está explícito en la hoja que no va a tener ninguna agregación porque no es un número y que va a mantener su valor y cuando ya la acción esté creada yo puedo olvidar que el parámetro lo voy a hacer de selección manual y el cambio se va a hacer automáticamente por clics y así podemos combinar acciones de parámetro con Dynamics on Visibility y bueno eso era lo que tenía para mostrarles no tome más sino como un minuto y medio pero me encanta la función y que sigan los siguientes speakers que sé que van a estar súper chéveres también gracias me encanta me encanta gracias Pado no tenemos ninguna pregunta pero bueno muchísimas gracias es una de las funciones más interesantes que a mí personalmente más me gustan honestamente creo que hay una pregunta vamos a ver rápido KPI es solo una hoja o son tres es una hoja Jesús me dijiste ¿sí? preguntó es una sola hoja si quieres aquí lo muestro para que vean que es una sola hojita ahí está mira que es una hoja lo que tiene es categoría en columnas y eso lo estoy repitiendo tanto en el texto lo que pasa es que como el texto es blanco pues no lo alcanzas a ver ahí pero tengo el valor y el texto allí pero lo que me hace el encabezado es el campo categoría es solo una hoja que incluí en el dashboard listo perfecto buenísimo 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 bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Cristian no sé si estás por ahí cerquita estás por aquí hola Pablo hola 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 bienvenido tus 10 minutos comienzan ya bueno confirma ¿pueden ver mi pantalla? no todavía ok ¿y ahora? ahora sí ahora está perfecto ok perfecto un segundo me voy a ver esto para acá listo buenas tardes el día de hoy les voy a presentar una nueva funcionalidad que se llama intercept que viene en tablo 2022.4 esta función nueva trabaja con mapas en la parte de funciones espaciales y lo que hace es retornar un booleano true o false indicando si hay dos geometrías sobre overlap se sobre overlap se pueden combinar punto polígono línea polígono y polígono polígono para el ejemplo que estaba que voy a trabajar del día de hoy voy a hacer tener Broward es un condado en Florida y voy a decir bueno las personas que vienen de visita a Broward entonces en esta página que está acá pueden ver pueden descargar información yo descargué las ciudades y descargué la zona de emergencia de evacuación y esta más o menos es el área donde tiene problemas de emergencia y la segunda data source que bajé es lo bajé de esta página que se llama IMB Insight donde busqué también la ciudad de Broward y conseguí la información detallada y la información sumarizada agregada entonces van a ver archivos de esta forma y para hacerles el ejemplo de qué es lo que van a encontrar en el primer data source van a tener polígonos de esta forma en el segundo en el segundo data source tienen estos dos polígonos que es la zona de evacuación el tercero es una lista que es no es agregada donde tengo longitud y latitud para conseguir que dé en el mapa el cuarto que quiero agregar algo de data dep es si yo importo desde tablo directamente el archivo van no es capaz de encontrar latitud porque hay textos que tienen enter entonces vuelve loco al que trae texto entonces dice bueno cómo hago para resolver esto entonces lo que hice fue crear un script de python donde utilizo una librería que se llama pan tab esta librería es de la comunidad y de data dep y entonces simplemente ejecuto esto y esto me genera un archivo hyper con este archivo hyper ya puedo importarlo a tablo directamente y ya tienen otra vez todos los puntos con toda la información detallada ahora para el ejemplo de el ejemplo que les voy a mostrar entonces tengo tres hojas la primera es por ciudad donde pueden seleccionar por una localidad entonces digamos que lo quieran alfabéticamente y dicen bueno voy a visitar unos amigos que están en Weston en Broward Florida entonces esta funcionalidad que está aquí que hace esto donde están interceptando dos un polígono contra puntos es lo que se llama intercepto cómo cómo hice esto pues lo primero que necesitan es una función que se llama vamos a crear una función intercepto que la puse como un filtro donde le digo quiero interceptar posición y un polígono lo segundo es qué es posición posición es otra función que se llama hacer un punto dado la longitud y latitud de los puntos que están en la base de datos de listas y el polígono en una geometría pero cómo pude hacer que esto se diera porque funciona solamente no funciona con blend solo funciona con con data sources que están enlazados entonces cómo se enlaza haciendo algo que se llama cross join que básicamente es utilizar la base de datos de cities y la base de datos de listing y le hacen una unión dándole un condicional que sea igual para los dos lados entonces básicamente estoy multiplicando toda la data al hacer esto se multiplican todos los registros pero logramos hacer el ejemplo que se genere toda la data en la misma el mismo data source y una vez que tienen esto ya pueden hacer ya pueden hacer el intercepto para el segundo ejemplo para el segundo ejemplo ya no voy a utilizar el mismo dos un data source anidado la segunda parte lo voy a hacer es con creando un área para poder tener un sitio de interés entonces en este ejemplo tiene por ejemplo los puntos de interés en Broward como el aeropuerto una playa o Sogras Mall que es un mall muy conocido para que vienen a comprar desde este extranjero y la distancia de cuántos puntos hay alrededor de esto entonces ¿cómo alcancé a hacer esto? es más o menos el mismo concepto pero en este solamente voy a usar un data source que no tiene relación que está el solo o sea no tiene algo adicional y lo primero que necesito es un parámetro que se llame sitios en este parámetro lo que le hice fue pasarle como una cadena un texto la latitud y la longitud separado por coma y las millas como otro segundo parámetro que tiene también dejo que pase por uno y es un número entero entonces teniendo esto hay también una función que es la que filtra la data que se llama internet por in setter por silos donde también le paso la posición y la zona la posición ya la conocen que es hacer un punto dado latitud y longitud y de posiciones de puntos de interés hice un hacer un punto pero hago un split por coma y le digo dame lo que encuentres en el valor uno y dame lo que encuentres en el valor dos una vez tengo ya ese punto entonces puedo calcular la zona que básicamente es la función buffer para buffer lo que nos hace es un área circular alrededor de una distancia del radio que viene siendo el parámetro que le dio un número entero que se llama millas y las unidades entonces así es como se logra este efecto y por último por último quería mostrarles otro ejemplo que es polígono polígono entonces en este caso es vienen de visita a Broward y lo último que quisieran es digamos que están en temporada de huracanes no conocen nada de esto acá es muy usual temporada de huracanes y vienen de visita lo último que quieran es estar en una zona de alto riesgo entonces aquí lo que estoy mostrando es tener cómo unir esos dos data sources y poder visualizarlo en un mapa entonces hago algo parecido a lo que hice en el primero que es de las zonas de evacuación pero en este ejemplo no hice un join sino lo que hice fue un relationship entre dos fuentes y la relación hago lo mismo que hice en la primera que es básicamente decirle un número algo que está en los dos lugares iguales para que haga un cross join haga una unión de los dos valores en todos en todos los posibles campos y la forma de unirlo otra vez sería intercepto por la zona de evidencia donde aquí ya le paso un polígono y le digo lo que quiero es la geometría que geometría es básicamente los polígonos que genera de la base de data espacial de la zona de evacuación y la geometría de ciudades y dame donde se intercepta donde sean true entonces los vas a mostrar en el mapa por último estos son unos links si quieren más información y estos links de acá son interesantes para leer el primero es yo los puedo compartir ahora en el chat pero básicamente aquí les explican cómo funcionan los archivos espaciales cómo los puedo cargar por cierto se me olvidó mencionar que si quisieran conectarse digamos lo que pueden hacer es directamente el archivo zip y lo arrastran a tablo y él automáticamente lo identifica como un data source y este data source ya lo pueden utilizar dentro de la de la la sesión entonces él encuentra uno que se llama geometría y ya tienen el mapa como tal por último este dashboard lo publiqué en mi tablo public entonces si quieren descargarlo ver el detalle cómo lo hice que los pueda ayudar ya está disponible y lo pueden usar ahora mismo y lo último que quería mostrarles es que los invito a que participen si quieren escribir o si quieren suscribirse pues estamos tratando de generar contenido en español tenemos un blog en comunidatos y mi blog personal si también quieren de otros temas de interés sobre tecnología pueden venir acá con esto termino Pablo perfectamente tiempo te quedan 32 segundos todavía si señor super bien super perfecto bueno no tenemos no tenemos ninguna pregunta hasta el momento pero bueno muchísimas muchísimas gracias cristian super interesante la presentación y la nueva función Yamil estás por aquí estás presente hola 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 esto me dice que le dé al chair y el chair screen aquí estamos aquí estás perfecto 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 te vemos a ver si puedes compartir la pantalla sí sí mira a ver si salió la ves casi casi sí ahora la vemos todo tuyo el piso perfecto perfecto pues muchas gracias por estar aquí bienvenidos a todos esto mi nombre es Yamil Medina estoy aquí en Orlando Florida muy cerca de los parques temáticos de Disney y Universal Studios esto también manejo el User Group de la Florida si estás aquí en la Florida también puedes unirte con nosotros al Tableau User Group de la Florida pues hoy les voy a hablar de esta función que me encantó Pablo cuando empezó que dijo que él también le gustaba mucho que esto finalmente Tableau añadió esta función que se llama Proper esto esto es una función muy interesante porque si ustedes ven a la izquierda de su pantalla esto es un un site de Tableau que nos dice que esta fue pedido por la comunidad de Tableau hace casi 11 años hace 11 años si ustedes ven aquí fue pedido por la comunidad de Tableau que Tableau tuviera esta función esta función tú la puedes encontrar por ejemplo en Excel y en otras en otras herramientas que algunas otras herramientas de Business Intelligence tienen esta función y por eso es que la comunidad de Tableau ya ha pedido esta función por mucho tiempo ¿qué hace esta función? primero que nada tienes que tener Tableau 20-22.4 y lo que hace es algo muy interesante específicamente para nosotros que somos latinos si tú tienes una data de tus clientes ustedes saben que los nombres de nosotros son bien largos ¿verdad? puede ser Héctor Delaon o algo y tienen eso D-E-L-A a veces utilizamos dos apellidos para nosotros esto es algo hasta más importante ¿verdad? que si fuera en inglés solamente es el nombre y el apellido y tengo algunos ejemplos que les voy a demostrar sobre esto de cómo funciona y cómo podemos mejorar esta función sobre la función lo que hace es esto si usted tiene un nombre apellido o si tienes una oración o si tienes algo que sea texto y está de diferentes formas diferentes formatos como podemos ver aquí por ejemplo tenemos a Juan Pérez y después tenemos Juan Pérez y Juan Pérez y tú ves cada uno de esos está en diferentes tipos de formato pero si tú pones ese dato ese campo por ejemplo nombres en este caso dentro de Proper lo va a arreglar todo y va a hacer que la primera letra sea en mayúscula y las demás en minúscula para hacer esto en Tableau anteriormente había que hacer algunas modificaciones había que quizás utilizar la función Upper la función Lower pero ahora es mucho más fácil ahora simplemente lo puedes hacer utilizando esta función que se llama Proper y lo puedes hacer rápido ahora una de las cosas que tienes que tomar en cuenta antes de que voy a pasar a tres ejemplos que te voy a enseñar es que esto no va a afectar nada si tú tienes por ejemplo Juan Pérez 1 o si es el número de empleado de esa persona o algún número eso no lo va a afectar tampoco va a afectar algunos carácteres que sean especiales si alguna de alguna forma tu data tiene quizás un texto con un número con un guión ese tipo de cosas no las va a afectar una puntuación por ejemplo si tú trabajas con encuestas yo por ejemplo trabajo con muchas cosas de surveys y de encuestas esto es espectacular porque muchas veces ustedes saben que las personas en las encuestas están escribiendo están dando quizás algunas de las cosas que piensan de la compañía o quizás solamente es un texto que están escribiendo de qué piensan quizás ustedes están haciendo reviews o cosas de estas pues esto les va a ayudar a que sea mucho más fácil leer limpiar estos formatos de textos se facilita la lectura el análisis por eso esta función es muy interesante y ahora les voy a demostrar esto un ejemplo pues aquí si ves puse algunos de los nombres de los de nosotros de comunidatos y esta sería la función en la forma más sencilla si la vas a utilizar lo más común es que tú digas bueno yo tengo por ejemplo el nombre de Pedro de Pablo de Paola pero si ustedes ven en esta columna está en diferentes formatos quizás alguien estaba entrando esta data manualmente y cuando me llegó esta data a mí estaba de esta forma si yo cojo este campo que se llama nombre completo y lo pongo dentro de esta función proper me va a arreglar me va a limpiar esta data como ustedes ven dice Pedro Arellano Pablo Gómez y está correcta esta es la forma más fácil y más sencilla pero qué pasa si por ejemplo ahora en este ejemplo número 2 tenemos estos nombres tan largos como Héctor de la Rocha Guzmán ahora se complicó verdad ahora para nosotros los latinos quizás tenemos nombres como esto Alexandra Paola Villalobos Romero María del Consuelo qué va a pasar la primera columna la primera que tengo aquí es cómo sería si tú pones esto de nombres largos o este campo dentro de proper si vienes a ver lo que está pasando aquí es que de las y del o María del va a poner DEL verdad lo va a poner igualmente no va a saber que lo tiene que poner en minúscula lo va a poner igualmente la primera letra de esa palabra la va a poner en mayúscula ahora hay una solución para esto y quiero darle gracias a Rosario Gauna que ya ya escribió un blog que lo voy a poner después aquí en el chat de cómo solucionar esto lo que uno tiene que hacer es utilizar proper y dentro de proper añadir unas cosas para cambiar esa D LA o lo que sea L o S lo vas a cambiar en minúscula entonces aquí les voy a enseñar un poquito cómo se corrigió eso eso sería la última columna que tienen aquí a la derecha les voy a enseñar aquí un poquito por aquí para poder enseñarles cómo se corrige so primero tenemos proper nombres largos que esto sería por ejemplo y lo voy a agrandar un poquito un poquito por aquí para poder agrandarlo ya ven que aquí tenemos a proper que fue lo que hicimos primordialmente que es lo que todo el mundo va a hacer poner proper y quizás son nombres como les digo una oración y lo vas a poner ahí dentro de proper pero también lo que puedes utilizar es esta otra función que se llama replace para decir ok tablo ya lo arreglaste ya pusiste la primera letra en mayúscula y las otras en minúscula pero si tú encuentras de E D E L L A L A S o si encuentras L O S entonces lo que tienes que hacer es cambiarlo a minúscula y esto es una idea de cómo lo puedes hacer no están viendo la pantalla no estamos viendo la opción del campo calculado creo que compartiste solo tablo y no la pantalla completa perdón que interrumpa déjame ver cómo hago eso no sé cómo no sé cómo hacer eso en la detenga compartir y lo vuelves a compartir le dices pantalla completa share full screen ok ok deja ver entire screen mira a ver si ahora ok deja ver si ahora lo pueden ver ¿ahora lo puedes ver? ¿o todavía? no no le di pantalla completa no sé por qué no no me funciona ¿crees que puedas escribirlo en un en un en notepad y ponerlo tomalo una foto tomalo una foto y subo el archivo en en el chat si no deja ver lo que voy a hacer es ponerlo aquí en el lo pongo en el chat lo pongo en el chat perfecto sí sí déjame ponerlo aquí perdonen por eso no sé por qué no no gracias gracias ok lo puse ahí en el chat yo creo que sí ahí llegó ¿verdad? en el chat mira a ver dice replace si alguien me puede decir si lo ven en el chat sí sí lo ven perfecto pues lo que si ves esto de aquí en el chat lo que estamos haciendo es utilizando lo mismo que dice proper y ahora a través de utilizar lo que es el replace podemos decirle a tablo ok si encuentras de 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 l l a s por favor cámbialo y ponlo en minúscula entonces en esa combinación de proper y replace nos da la oportunidad de hacer que se pueda convertir todo este nombre de una forma mucho más fácil anteriormente tenías que hacer varios cálculos y utilizar diferentes funciones pero con esto se haría mucho más fácil si ya tengo un poquito tengo poco tiempo déjame ver si les puedo enseñar un poquito más aquí por ejemplo esto voy a ponerlo después en el chat es un poco de la información de Rosauro que nos explica en español totalmente cómo utilizar estas diferentes funciones entonces la próxima que les tengo es qué pasa si yo tengo el nombre y el apellido en dos campos separados ¿verdad? también puedes utilizar proper y esto lo que voy a hacer vuelvo, repito lo voy a poner aquí en el chat cómo fue eso lo voy a poner otra vez en el chat porque si no no lo voy a poder compartir esto es una combinación aquí estamos haciendo una combinación de palabras y aquí sencillamente si pones hacer esa combinación de palabras y después la pones con proper la puse en el chat puedes también entonces combinar esas dos palabras y hacer que todo el nombre sea correcto entonces finalmente lo último que tengo por aquí y esto lo voy a poner igual que Christian en mi tablo public que lo pueden bajar lo pueden utilizar lo pueden ver estos son otras formas de uso otras cosas que puedes hacer con la con esta función que se llama proper puedes utilizar ubicación puedes utilizar también si qué pasa si el campo original tiene por ejemplo está separado y tiene quizás unos guiones puedes utilizar replace y proper como ves aquí en la segunda opción y también lo puedes corregir y aquí en la última si tienes por ejemplo que el guión esté por ejemplo abajo o si tienes quizás una puntuación puedes corregirlo con replace y ya se me acabó el tiempo pero quería hablarles un poquito de eso muchas gracias por la por la presentación me pueden escuchar me escuchas bien si tenemos tenemos un par de preguntas una que es anónimo y pregunta cómo sabe el tablo cómo usar proper inteligencia artificial yo creo que sí yo creo que sí bueno lo que está haciendo realmente lo que me dijo otras personas que yo le pregunté es que realmente dentro de esta función ya está lo que hacíamos antes hace anteriormente por ejemplo yo y Pablo me encantó que cuando empezaste me dijiste que tú dime por qué tú crees por qué quiero saber tu opinión por qué era que tú querías esta función siempre me me dijiste que quería esta función por qué porque principalmente porque por ejemplo me ha pasado mucho nosotros cuando creamos usuarios en table server usamos muchas veces usamos la primera la primera letra en mayúscula y la segunda y el resto del nombre en minúscula pero en muchas bases de datos me ha pasado que si yo tengo que intersectar la información de postgres de cada uno de los usuarios que tengo en table server por ejemplo con información de base de datos de sql que viene de workday o de salesforce o de otro lado tengo formatos muy distintos y era siempre un dolor de cabeza homogeneizar las dos las dos las tres partes para poder lograr eso y de la misma manera que vos decías también en el caso de surveys o encuestas es un dolor de cabeza total porque la gente escribe toda minúscula toda mayúscula palabras van menos entonces era algo que había que hacer 1500 formas para lograr homogeneizar o estandarizar los nombres por ejemplo y no siempre funcionaba bien por eso que cuando lo vi dije bueno ya era hora yo creo que en español más que en ningún otro idioma esto facilita la lectura y el análisis porque si ustedes se ponen a pensar nuestros idiomas verdad es un poco difícil si tiene diferentes formatos en los nombres como ven aquí en los nombres que yo encontré esto es de Rosario Gauna ella te demuestra estos nombres tan largos como María del Consuelo verdad arreglar todo este nombre nos iba a tomar mucho tiempo iba a ser muy complicado pero con esto es mucho más fácil sí 100% y tenemos otra pregunta de John Ahumada que está disponible para Tablo Prep también yo me parece que sí me parece que sí no estoy 100% pero creo que por lo que dijo Rosario en su blog creo que sí me parece que sí pero no lo he no lo he confirmado y voy a poner este dato aquí este recurso lo voy a poner en el chat ya mismo perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias Yamil y si puedes poner el link de tu si lo voy a hacer también de tu workbook también en Tablo Public estaría buenísimo si la gente lo puede ver y bajarlo gracias por tu presentación Diego Diego Parker estás por ahí estás presente ¿cómo está Pablito? hola Diego buenísimo a ver yo estoy súper intrigado quiero saber cómo hacer un dashboard utilizando inteligencia artificial así que es por tu culpa es por tu culpa que estoy haciendo es por mi culpa obviamente por supuesto que sí obvio obvio pero quería estoy súper intrigado así que te piso todo tuyo ya voy a compartir pantalla pantalla ya ¿se ve Pablo? sí perfecto todo muy perfecto eso qué bueno qué bueno que esté acá bienvenido a todos a esta sesión del 2023 y me gusta aquí un título sensacionalista un clickbait diría Pablo ahí para traer a más gente a la sesión poniendo aquí un título con la expectativa bajando un poco la expectativa ahí para que no crean que esto va a ser una locura muy compleja pero les voy a ir contando pero primero presentación mi nombre es Diego Parker para los que ya han estado antes bueno ya me conocen y probablemente saben que la camiseta aquí es de puro de puro show porque estoy en Londres muerto de frío no tengo buena calefacción así que hay que darle no más soy Tableau User Group Ambassador antes era de los foros pero ahora de los User Group también soy Tableau Visionary y bueno manejo también el Financial Services User Group acá en Londres también y bueno coorganizador de Comunidato y ya compartí mis redes ahí en el chat y me pueden seguir y ahora vamos al tema para que Pablo no me rete por el tiempo partamos por el punto de partida contándole un poco a cómo viene esta idea de charla bueno para los que nos conocen a mí a Pablo antes tenemos una sesión que Pablo lo puede compartir que se llama Conocin Chimichurri que habla un poco del balance entre el diseño y qué tanto uno pone cuando uno construye dashboard yo soy súper minimalista Pablo es bien de diseño mis habilidades de diseño no son tan buenas y dije bueno cómo puedo hacer un dashboard que tenga el diseño así como lo hace Pablo y vi ahí por internet que había unas herramientas de inteligencia artificial y dije ah la voy a ir pronto y como tenía un desafío dentro del trabajo teníamos un user group interno de hacer una visualización media sencilla dije bueno este es un buen momento para hacerlo el punto de partida bueno un dato esta base de datos bien simple sobre las frutas en el Reino Unido tengo el tipo de fruta si es fruta o verdura tenemos el nombre de las frutas la variedad de frutas la fecha y el precio entonces dije bueno es bien sencillo y qué fue lo primero que hice ir a la herramienta que se llama MidJourney que es una herramienta nueva de esta de inteligencia artificial donde básicamente uno escribe un texto y te da una imagen entonces ahí para escribir un poco MidJourney tiene un laboratorio de investigación independiente de inteligencia artificial que crea esta herramienta para generar imagen en base a texto y qué dije fui a MidJourney y le puse imagina una infografía sobre manzanas que contenga solo un gráfico de línea yo sabía que solo tenía un campo de texto de fecha con el precio y dije ya un gráfico de línea eso y qué me creo me creo esto el texto que se ve ahí la verdad es que no es texto está todo así como borroso pero me da la idea un poco del fondo de pausar y dije ya con esto el fondo está bueno tiene una manzana está bonito tiene un diseño que yo la verdad no hubiera podido hacer solo entonces llegué está un buen punto de partida si lo quieren usar pueden entrar en MidJourney.com y uno se tiene que dejar bueno ahí esto se hace a través de un chat que se llama Discord y que uno pone imaginar y te sale una cosa que Cristian me reta si no la comento de algunas cosas importantes de la inteligencia artificial MidJourney tiene una cosa media como inteligencia artificial está basada en bases de datos de otras imágenes entonces de repente ciertas imágenes son muy parecidas a imágenes reales entonces la recomendación es que no la usen para cosas que después vendan algo así porque igual hay algo que un poco de derechos de autor hay casos que la imagen que genera es muy 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 parecida a una imagen que ya existe entonces para para mencionarle eso y como se ve en MidJourney bueno aquí esto es algo que también alguien hizo y que te puede dar unas cosas bien locas imagínate un Tableau Dashboard así que se ve súper cool con algunos KPIs con barras con líneas y todo y que hizo te crea esta imagen y obviamente para los que usan Tableau saben que crear eso no es muy realista pero también una para los que tienen menos habilidades de diseño de repente es una buena inspiración para saber colores para saber bueno qué imágenes puede usar qué tipo de gráfica y para abrir un poco la mente el segundo paso es rediseñar en Figma Figma no es una herramienta de inteligencia artificial pero una herramienta web gratuita que es como una manera simplista un Photoshop entonces es editor de gráficos vectorial y herramienta de generación de prototipos principalmente basada en la web con características offline adicionales habilitadas para aplicaciones de escritorio en Windows y Mac entonces ¿qué hice? puse la imagen que me creó mi journey en Figma le puse comentarios qué debería poner en cada parte dije ya aquí voy a poner texto sobre tres tipos de manzana aquí voy a poner un gráfico de línea mostrando las tendencias y ahí empecé a pensar cómo lo voy a diseñar entonces agarré Figma le borré todas las cosas de ese texto le cambié un poco probé hice varias pruebas y decidí poner un título más largo y dejé los espacios para los textos y los gráficos entonces si yo voy a Figma se ve así más o menos como yo estaba creando las diferentes versiones para llegar a lo que iba a crear al final mi versión final después creé los textos aquí usando la herramienta chat GPT que probablemente ustedes ya han escuchado está súper en tendencia que uno va le escribe al chat y te da un texto y dije ya para hacerlo así como entretenido le voy a pedir a chat GPT que me genere los diferentes textos en este caso que me genere un título así chistoso entonces o que sea así que tenga algo algo creativo también que me cree los textos como de las diferentes descripciones de las manzanas con algunos datos interesantes entonces usé todo eso para no tener que pensarlo yo para no tener que escribirlo me lo hacía más fácil y de nuevo Cristian me va a retar si no lo digo hay que tener la consideración que chat GPT todavía tiene no es algo infalible de hecho se equivoca harto tiene algunas cosas que si uno le pregunta cosas muy específicas o que no son muy conocidas la verdad es que te va a dar respuestas que probablemente no sean correctas o medias incompletas entonces hay que tratarla ahí con cuidado es una herramienta todavía en desarrollo en beta pero que si no la han usado la invito harto que se familiaricen por último para que vean las cosas que se pueden hacer o las cosas que vienen algunos ya bueno aquí están los ejemplos yo como lo hago en mi trabajo acá en Londres estaba en español entonces le decía bueno créame un texto de máximo 20 palabras sobre el tipo de manzana Bramley y ahí me crea el texto ahora créame uno para las manzanas Gala y después créame un título que sea así como creativo chistoso sobre un tablero para las manzanas en el Reino Unido y me dice ya el gran tablero sobre las manzanas en el Reino Unido una mirada jugosa a la fruta favorita de aquí del Reino Unido entonces esas cosas las usé y bueno y después que hice ya tenía los textos tenía ya mi imagen y que hice le puse los gráficos ya superpuestos con tablos primero un gráfico sobre las tendencias en general sobre el precio de la manzana cómo iba creciendo y después un gráfico para los diferentes tipos de manzanas estos botones permiten filtrar el gráfico entonces añadirle esas diferentes características que tablo no añade y si ven en mi tablo public van a poder ver que cada parte se hizo usando chat GPT que se hizo con Mid Journey y van a ver un poco esa parte más interactiva y ya en una parte un poquito más seria y también de nuevo volviendo a esa parte que no todo no todo lo que te pone chat GPT es infalible que todavía está en desarrollo esto yo lo encontré súper interesante agarré esa misma base de datos y se la entregué y le dije mira chat GPT yo tengo esta base de datos con coma se lo hice como en campo delimitado por coma y le dije aquí tengo el precio de las manzanas dame tres como insights tres cosas interesantes sobre este dataset menciona tendencias temporalidad y también dame dos insights externos no sobre la base de datos que se puedan relacionar a esta y que puede que expliquen esto y ahí me dijo esto mira el precio de las manzanas entre enero del 2018 y septiembre subió después bajó en diciembre del 2020 me dijo después los rangos de precios fluctúan entre tanto y tanto y a todo esto me lo hizo en tres segundos y después me dijo bueno y esto puede ser porque en el otoño sube el precio de este tipo de manzanas porque se usan para cocinar y para las temporadas de festiva acá para navidad y todo eso la verdad que se usa un montón ese tipo de manzanas o bueno y puede ser menor en verano porque hay más oferta de este tipo de manzanas entonces la verdad que son cosas medias básicas pero súper interesante para ir pensando en el futuro cómo estas cosas cuando se vayan desarrollando cómo van a ir evolucionando y después cómo nos pueden ir ayudando y también pensando un poco en Tablo que también tratando de ir a esta misma línea de cómo facilitarle al usuario de poder usar cosas más de inteligencia artificial como por ejemplo es Ask Data y la buena noticia también que funciona en español y yo le hice créame un itinerario turístico de un día en Santiago de Chile que incluía cultura y gastronomía vegetariana y la verdad es que está bien lo revisé y algo que yo haría y está súper correcto y súper interesante para los chilenos que pueden estar acá si es que hay algunos saben te mencionan bueno anda al huerto te mencionan algunos restaurantes de acá anda a la plaza de armas anda a la catedral a la moneda subo el cerro o también le puse escríeme en menos de 500 palabras un artículo de por qué el turismo sustentable en el sur de Chile tiene gran potencial de negocio y también súper interesante mencionando las culturas indígenas la verdad es que ha estado súper bien así que para que lo vayan revisando también con eso y con eso gracias espero que que a pesar de que las expectativas puede que hayan sido tengan otras cosas en mente que igual les haya gustado la presentación fantástico me encanta ya me voy a empezar a hacer vamos a empezar a hacer algunas pruebas con todo esto Diego me encanta porque es la tendencia obviamente es lo que en gran parte viene Tableau lo está incorporando en las últimas versiones con Explained Data también ¿no es cierto? o sea es esa manera de poner en texto algunos insights o información que viene que viene que viene siendo muy fuerte últimamente con Inteligencia Artificial también ¿no? así es así es teníamos un par de preguntas una ya la contestaste que era mía la primera la pregunta mía era JAT GPT puede funcionar también en español la acabas de contestar así que fantástico con eso ya vamos a hacer alguna sobre todo los títulos yo siempre digo que en los dashboards o en las infografías el título es lo primero que cualquier usuario ve ¿no es cierto? es lo que hace que vos digas voy a empezar los próximos minutos interesado en lo que sigue más abajo y si el título es catchy si el título es súper importante fuerte genera mucha atracción a la visualización también ¿no es cierto? Sí, yo no sé qué apegado a veces creando las visualizaciones ¡ay! el título ¡ay! los textos ¡ay! y uno termina gastando un montón de tiempo en eso entonces de repente decirle ya créamelo tú porque yo la verdad es que hoy no quiero pensar en eso quiero ponerme a visualizar nada más y sobre todo sobre todo también en el caso nuestro como hispanoparlantes cuando tenés que hacer un título que atraiga a la gente por ejemplo en inglés no siempre tenemos esos modismos no siempre tenemos esas frases específicas con respecto a una manzana que a lo mejor la gente inglesa la ha escuchado acá desde que tiene 5 años a lo mejor ¿no es cierto? exacto entonces te ayuda te ayuda a hacer algo muy importante muy lindo hay una sí, perdón tengo una pregunta Diego dentro de la manzana también hay una gráfica ¿verdad? dentro de la manzana podría haberle puesto pero no sí, es que el diseño venía así con unas líneas y le puedo poner ahí un gráfico unas cosas pero pero nada también era parte de era como estilo Makeover Monday entonces la idea era hacerlo en tiempo como rápido ok buenísimo tenemos una pregunta de Douglas que pregunta ¿puedes mostrarnos en pantalla cómo se usa el Meet Journey? un ejemplo muy sencillo sí, mira muy sencillo y muy rápido para no irnos en el tiempo sí se ve Meet Journey mira, no sé si lo puedo poner ahora porque ¿se ve o no? sí, sí se ve la pantalla ya, yo no sé si lo puedo hacer porque yo usé como la versión gratuita tienes como hacer como 30 y ya la usé toda pero mira aquí la gente le pone uno pone ya bueno acá pone vamos a poner el Slash Imagine y aquí uno le escribe lo que uno quiere entonces ah mira aquí yo había hecho uno que había hecho antes imagina una el contexto es que mi señora es curadora de arte entonces imagínate una pared con que tenga cuadros de diferentes colores mezclando diferentes materiales pero así es uno se baja Discord se une al Meet Journey al Discord de Meet Journey y aquí uno pone imaginar y después uno escribe el prompt y la verdad es que es un arte en sí escribir buenos prompts después la gente ya sabe es que aquí uno ve imagínate uno le puede poner fotos entonces uno le sube una foto y después a esta foto mía imagínatelo con otras cosas atrás y eso la verdad es que gente está haciendo o imagina un logo para YouTube turquesa con el diseño elegante y una inscripción de esta entonces así es perfecto y una pregunta súper rápida uno tiene que hacer mención en el uso de ese logo o en el uso de esa infografía tiene que hacer mención de que viene Meet Journey o es algo que uno la verdad es que no por temas así como legales no pero podría ser algo correcto en parte hay gente que ya ha hecho libros enteros que ha mezclado chat GPT con Meet Journey y ha creado libros y entonces la verdad es que correspondería de pronto decir como mira esta imagen fue creada con eso que sea un requerimiento legal no pero que algo apropiado sí te agrego algo Diego lo que pasa Pablo es que la tecnología está muy nueva entonces todavía la ley no existe para esa tecnología pero técnicamente hay un tema que al final fue hecho por alguien entonces se está copiando entonces esa copia o sea entre la copia y la generación donde está la línea gris que divide esto es mío entonces ahí todavía se está generando total si ahí yo comparto un le puedo compartir un link para que vea bueno perfecto chicos una cosita última de chat GPT que no sé si lo mencionaron yo lo he utilizado Pablo para traducir al inglés y traducir al español por ejemplo por ejemplo digamos que por ejemplo que tú le preguntas en inglés y te gusta lo que contestó te sientes como que ok esto es exactamente los datos que yo quiero o lo que yo quiero le puedes decir le tienes que escribir así en inglés puedes traducir la última answer en español y te va a coger eso y te lo va a traducir en español también lo puedes hacer yo lo he hecho mucho bueno entonces yo creo que da para mucho más y da para hacer una charla bastante más extensa ¿no es cierto? y me pone muy contento Diego de que empezaste a poner el chimichurri a tus visualizaciones a tus dashboards ahora mira lo que me tocó aquí la tecnología avanzada para poder llegar a eso me encanta me encanta no estuvo fantástico un millón millón de gracias un millón de gracias por la presentación y Rui estás por aquí presente lo perdimos a Rui está por acá ¿qué tal? ¿qué tal? todo bien aquí presentando mi pantalla ¿ya la puedes ver? sí perfecto excelente todo tuyo adelante bueno pues mis gracias primero que nada con lo de chat GPT o GPT GPT chat GPT les cuento que esta presentación fue creada con chat GPT y fue creada en español lo cual me ayudó bastante a hacerla mucho más rápido y para los que hacen muchas presentaciones les recomiendo bastante que usen esa herramienta porque básicamente ya les voy a contar un poquito más en los próximos slides pero bueno arrancamos conexiones virtuales primero ¿quién soy? mi nombre es Rui Aguilar trabajo en Kyrus soy evangelista de Tableau en Kyrus se pueden conectar conmigo a través de estas diferentes redes ahí les dejo un poco de información he sido Tableau Ambassador para los User Groups por dos años y bueno lidero este Tableau User Group así como el Tableau User Group del sector financiero bueno vamos a aquí ¿qué son las conexiones virtuales? chat GPT me lo dijo y yo solo lo puse aquí es más una cosa que también no se mencionó de chat GPT es que te ayuda a inclusive crear las diapositivas en tu presentación entonces por ejemplo yo le pregunté a chat GPT que son las conexiones virtuales y cuando me contestó y me dio todo el texto le dije bueno sácame un resumen para poner en una diapositiva y te hace como te reduce el texto para lo que es lo más importante las conexiones virtuales son una forma de conectar a Tableau Server a una fuente de datos sin tener que configurar una conexión directa entonces en lugar de crear una conexión directa de los usuarios a por ejemplo las bases de datos que ven aquí el equipo de tecnología y de información crea una conexión virtual y esa conexión virtual es la conexión que los usuarios que pasa a los usuarios y los usuarios pueden utilizar beneficios también chat y pt cuáles son los beneficios de las conexiones virtuales así lo podían más copiar y pegar en vez de tener que escribirlo yo así que les recomiendo mucho que sea en la herramienta y de ahí le dije resúmelo resúmelo para ponerlo en esta diapositiva entonces los beneficios de las conexiones virtuales es que crea mayor seguridad al no tener que compartir la conexión directa a esas bases de datos es decir el equipo de tecnología de información de tecnología puede crear esa conexión y no necesariamente tiene que compartir el acceso directamente a la base de datos y eso les permite tener mayor control de los datos que son asequibles las conexiones virtuales también son fáciles de escalar es muy fácil utilizarlas y se puede crear este inclusive lo que se llama rollable security o seguridad a nivel de líneas dentro de la misma conexión virtual que permite también crear otro punto mayor de seguridad que no solamente se aplica a los usuarios como viewers los que ven los dashboards sino también se puede aplicar a nivel de la conexión virtual y les voy a enseñar rapidito un ejemplo para que los mismos creadores solo puedan accesar a ciertos datos con con el mismo la misma utilizando la misma metodología de lo que se llama rollable security o seguridad a nivel de línea bueno el otro caso aquí puedes crear eficiencias en el manejo de acceso a fuentes de datos yo les cuento una historia interesante yo trabajaba en una compañía que tenía un equipo de compliance muy 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 estricto y mediante esa debido a eso esa compañía tenía muchísimo de lo que se llama red tape cuando tú querías acceso a ciertas bases de datos entonces lo que pasaba es que todos los creadores de Tableau tenían que pedir acceso a estas bases de datos y terminaban esperando hasta meses a veces porque las aprobaciones no venían del acceso o no sabían exactamente qué es lo que tenían que poner en el en la en el ticket para crear ese acceso entonces iban por ahí uno lo aprobaba otro lo negaba iban hacia adelante hacia atrás entonces al crear estas conexiones virtuales el equipo de tecnología puede también tener muchos beneficios en ahorrar el tiempo de tener que manejar esos tickets de manera que todos los creadores de Tableau tienen acceso a lo que necesitan y una persona del equipo de información de tecnología puede coger y decir voy a crear las conexiones virtuales y eso es lo que les voy a dar acceso y ya la parte de las aprobaciones etcétera se hace mucho más sencillo y les puede permitir a los usuarios de Tableau tener acceso a los datos que necesitan ok ahora también hay unas cuantas desventajas el control es limitado sobre los datos es decir cuando eres un creador de pronto a veces necesitas más datos y obviamente vas a estar limitado en lo que te están compartiendo entonces no tienes el acceso directo a la base de datos obviamente tienes acceso a lo que te dieron a través de la conexión virtual hay limitaciones de rendimiento con por ejemplo escenarios complejos donde la conexión virtual está conectada a una tabla muy grande muy compleja a veces el rendimiento de la conexión virtual es un poco más lento que el rendimiento de una conexión de otro tipo y bueno tiene opciones limitadas de utilización de datos depende del equipo de información de tecnología si quieres si necesitas más datos otras tablas otros accesos vas a tener que hablar con ellos y el descubrimiento se hace un poco limitado si no sabes exactamente qué es lo que necesitabas estás limitado a los datos que te están compartiendo a través de esa conexión virtual en todo caso veamos un ejemplo rápido déjenme cambiar a esto poner aquí esta pantalla este es un ejemplo de una conexión virtual de la manera que pueden crear una nueva conexión virtual por ejemplo si están dentro de un proyecto es bien sencillo esperemos que esto se cargue rápidamente si están dentro de un proyecto así como pueden crear un nuevo proyecto workbook etcétera pueden crear una conexión virtual cuando van a crear esa conexión virtual van a ver este este esta pantalla que tiene todos los diferentes conectores que están disponibles para conexiones virtuales obviamente no son los mismos que tiene la herramienta de desktop pero cada vez van adicionando nuevos conectores y hay algunos de los más utilizados aquí entonces pueden empezar por ahí si Yamil se puede conectar a Snowflake es más el demo que estoy haciendo es de Snowflake entonces aquí está por ejemplo esta es mi conexión virtual la que tenía aquí que está conectada a Snowflake y lo que yo he hecho aquí básicamente es un ejemplo bien bien sencillo en donde si ustedes se ponen a ver estos son los datos pongámosle son datos ficticios de ventas en diferentes estados etcétera algunos datos están asociados a a una a una persona de ventas y en diferentes líneas aquí entonces por ejemplo la tabla completa tiene 2986 datos perdón 2986 rows o líneas y si yo le aplico aquí la póliza de seguridad que se las voy a enseñar aquí en un segundo esta póliza de seguridad perdón voy a hacer login de nuevo déjenme hacer esto rapidito un segundo mi clave de snowflake ok listo vamos a hacer login de nuevo snowflake ok ahora sí entonces ahora vemos de nuevo vemos la tabla tenemos los dos mil y pico datos si yo aplico la póliza de seguridad que he creado pongo mi nombre por ejemplo aquí yo estoy en esta tablita y estoy viendo con la póliza de seguridad aplicada que yo solo aparezco en 566 de esos 2986 datos entonces lo que va a pasar es que yo solo voy a poder ver esos datos y de la forma que aplicas la póliza aquí rápidamente es muy similar a rollable security en tablo desktop simplemente tienes que escribir la fórmula aquí con tu con tu tabla donde está la información sobre la póliza y creas la fórmula para que cuando se aplique esto me muestren los datos que quiero que se muestren a nivel de las líneas y aplica el rollable security ahí y eso es lo que permite que esta funcionalidad exista entonces si yo voy y ahorita si termino yo sé que ya me quedé sin tiempo perdón si yo voy y hablo y abro y me conecto a esta conexión virtual en tablo como creador como estoy como Rui Aguilar me va a aparecer solo 566 líneas a este nivel bueno chicos eso es todo rápidamente lo que tengo para ustedes de las conexiones virtuales de tablo y creo creo que son muy útiles y en algunos de los casos no en todos pero en algunos de los casos funcionan muy bien y les puede ahorrar muchísimo tiempo los equipos de tecnología fantástico Rui muchísimas muchísimas gracias no tenemos ninguna pregunta específica si voy a decir algo basado en mi experiencia personal con conexiones virtuales tienen que tener muy en cuenta el tipo de conectar a qué tipo de base de datos están conectando porque el rendimiento de performance se ve afectado si no están si no están conectándose a una base de datos que pueda que puedan manejar específicamente si están trabajando con muchos datos o con muchas con bases de datos muy grandes es algo es algo tener en cuenta pero pero funciona bien funciona muy bien sobre toda la parte de seguridad cuando uno puede armar bien toda la parte de seguridad es fantástica así que bueno no sé si habrá alguna otra pregunta más antes de que cerramos lo otro que les iba a comentar rápido también es tengan mucho cuidado con se las puede poner como extracto como live y algunas personas a veces han visto que ponen las ponen las dejan live y luego crean una data source una fuente de datos también conectada a esa conexión virtual también live eso va a crear como todos los queries que van a enviar se van a crear dos veces y va a tener impacto en qué tan rápido se carga la información en el dashboard final entonces tengan mucho cuidado también cómo utilizan ese porque lo pueden hacer de conexión virtual a fuente de datos a dashboard pero están creando ahora dos más y si es que están haciendo ese como que paso en medio puede tener mucho impacto en cómo se carga ese dashboard así que tengan un poco cuidado con eso hay una pregunta también sobre la grabación todos se está grabando y les compartiremos la grabación estaba justo por decir eso se está grabando todo por suerte así que sí después tablo va a subir a su a su canal de youtube la grabación como lo hacen siempre así que sí pueden pueden verla más adelante cuando cuando lo deseen sí bueno muchísimas gracias roi por la presentación de nada mil gracias y por último me toca a mí y como yo he estado controlando el tiempo de cada uno de ustedes ahora les toca a ustedes compartir mi tiempo ahora es momento de revancha a todos el equipo bueno yo voy a hablar de algo que a mí me ha gustado mucho y que personalmente dije wow cuando salió dije fantástico es lo mejor que podría haber pasado hace mucho tiempo mucho tiempo y es la posibilidad de poder incluir imágenes de una manera fácil y sencilla en tablo con la nueva función que se llama image roll o imagen roll de imagen calculo en español que lo podemos llamar y básicamente lo que lo que nos permite es decir bueno en lugar de hacer todo un sistema complicado como era antes que teníamos que crear shapes con cada una de las imágenes o formas con cada una de las imágenes subirla y armarla era muy muy engorroso muy complicado entonces ahora tenemos una una posibilidad mucho mucho más fácil que les voy a mostrar y también se dio porque durante diciembre en la época de las fiestas entre navidad año nuevo cada uno de nosotros los líderes de comunidad nos fuimos a distintos lugares nos tomamos unos días de vacaciones algunos otros visitamos las familias otros aprovechamos nuestros nuestros momentos y cuando 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 estábamos haciendo todo eso nos empezamos a mandar fotos de los lugares donde estábamos en esos momentos entonces por ejemplo Cristian nos mandó una foto con su camiseta de comunidad en Tampa Francis también lo hizo no recuerdo donde estaba Francis pero también lo hizo ese no llevé yo mi camiseta pero estaba yo en ese momento en en Tenerife Pau también en Colombia y Víctor que andaba dando vuelta por Egipto también nos mandó fotos y así empezamos a mandarnos algunas fotos utilizando nuestras camisetas de comunidad por todas partes por donde estábamos así que bueno la mejor manera de explicar cómo funciona God Image básicamente era utilizando esas fotos nuestras pero cuando lo empecé a usar me di cuenta de que no era tanto color de rosa todo me di con varios problemas mientras estaba desarrollando lo que quería porque tenía una idea en la cabeza que se las voy a mostrar en unos minutos y básicamente lo primero que hay que hacer es esas imágenes que uno tiene las imágenes hay que subirlas a un lugar a internet a un lugar público ¿no es cierto? a algún lugar donde Tableau pueda tener acceso directamente sin ningún problema es decir que no puede tener ninguna restricción no puede estar en un website privado tiene que estar públicamente abierto es decir que cualquier persona por ejemplo que copie este link de la foto de Christian por ejemplo tiene que tener acceso sin ningún problema a esa imagen por ejemplo entonces lo que yo hice fue subir las fotos nuestras las subí a mi blog al multimedia de mi blog y después creé una base muy pequeñita un excel muy muy pequeñito donde tenía un orden para más o menos ubicarnos nosotros donde estábamos básicamente quién iba primero después y así sucesivamente el nombre en la columna B el nombre de cada uno de nosotros el país donde se había sacado la foto y la ciudad donde habían sacado cada una de esas personas la foto ¿sí? y después lo que hice fue en cada una de esas fotos copié el link el URL copié el URL de cada una de esas fotos y armé esta pequeña base de datos esta pequeña excel y después una vez que eso que hice eso conecté Tableau a este excel fue muy sencillo ya sabemos muy bien cómo hacerlo y básicamente acá donde empieza la diversión ¿por qué donde empieza la diversión? porque podemos empezar a armar podemos mostrar esas imágenes dentro de nuestra visualización entonces en este caso si yo traigo por ejemplo nombre a lo que son las filas por ejemplo tenemos los nombres de cada uno de nosotros si yo traigo la ciudad donde sacamos las fotos por ejemplo tenemos la ciudad donde cada una de esas fotos o el lugar donde cada una de esas fotos fueron tomadas y si traigo la foto en este caso el link de la foto recuerden que ese era el link que habíamos tomado lo único que veo es link no veo otra cosa más que eso pero para poder ver las imágenes para poder lograr ver las imágenes lo que tenemos que hacer es darle el rol directamente a ese link para que podamos ver las imágenes en ese de cada uno de esos de esos links para hacer eso lo que vamos a hacer es en el campo ¿sí? de de la foto en este caso del link vamos a hacer clic derecho o vamos a apretar vamos a apretar en el triangulito y ahora tenemos en la versión 2022.4 y solamente funciona a partir de la última versión de Tableau solamente funciona en esta versión tenemos un nuevo una nueva opción así como elegimos el rol por ejemplo antes de la de todo lo que era la parte geográfica ya podemos elegir país o región podríamos elegir ciudad provincia estado ahora tenemos esta nueva opción que se llama image role le decimos que por default va a estar o sea por default va a decir que no tiene ningún rol pero si yo elijo darle el rol de URL el rol de link a esa imagen va a Tableau lo que va a hacer es ir a ese link y va a traer las imágenes directamente a mi dashboard o a mi worksheet en este caso en la plantilla en la que estoy trabajando tiene sus pros y sus contras y ya vamos a ir a través de cada uno de sus pros y sus contras por ejemplo si yo agrando bien esto y sigo agrandando cada vez más por ejemplo me voy bien abajo y sigo agrandando mucho más las imágenes como pueden ver empiezan a pixelarse entonces si bien es una opción muy buena también nos damos cuenta de que las imágenes tienen hasta una cierta posibilidad o una cierta capacidad de agrandarse y no pueden ser muy 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 agrandados no pueden ser muy no se pueden agrandar demasiado las imágenes entonces lo cual empecé a ver yo mientras pensaba en todo esto decía bueno cuáles son los beneficios de qué manera lo podemos usar y la mejor manera de que lo que se puede usar es por ejemplo cuando uno utiliza en inventarios uno puede tener una imagen puede tener los logos las banderas de los países por ejemplo en una visualización y son imágenes que podemos tener rápidamente y lo bueno de esto es que el día de mañana si yo tuviese que cambiar alguna imagen por ejemplo no tendría que volver a subirla a tablo no tendría que volver a hacer cosas raras distintas lo único que tendría que hacer es básicamente ir a mi base y cambiar cambiar la imagen en el servidor de la subí y automáticamente se cambiaría en mi visualización de qué manera de qué manera práctica esto ayuda por ejemplo si estamos creando en nuestros trabajos una visualización un dashboard con un logo y de pronto el día de mañana la organización cambia el logo porque muchas veces hacen desarrollo de los logos o cambian colores dentro del logo tranquilamente podríamos cambiar el logo en ese link el logo que tenemos en ese link específico y automáticamente todas las visualizaciones tendrían un nuevo logo en lugar de tener que ir a cada uno de los dashboards o visualizaciones y cambiar los logos entonces bueno por un lado dije tiene muy buenos beneficios muy muy buenos beneficios si trabajamos en un lugar donde vendemos productos por ejemplo podríamos poner imágenes de los productos pero también hay algunas pro y algunos contra entre los pro y los contras que ya vamos a ver en unos minutos uno de los contras más grandes que tiene es que solamente se pueden conectar o se pueden utilizar hasta 500 imágenes nada más imagínense que hay organizaciones o hay hay negocios que tienen muchísimo más de 500 productos en muchos casos entonces se complicaría mucho hacer un dashboard con más de 500 imágenes en este caso entonces son cosas son limitaciones que hoy por hoy todavía tenemos y bueno la idea mía era decir bueno cada uno de nosotros estuvimos en algún lugar durante durante las fiestas entre Navidad Año Nuevo entre Diciembre más o menos dije bueno quería hacer un mapa quería armar un mapa una visualización con un mapa donde de mostrar cada una de esas fotos ¿no es cierto? en el mapa donde correspondía y lamentablemente no es tan flexible como hubiese querido otra cosa que es súper importante darse cuenta es que los tooltips no funcionan solamente no funcionan obviamente en todo lo que son measures o pero no en lo que son dimensiones lamentablemente y no podemos poner un tooltip arriba o sobre cada una de estas de estas imágenes entonces bueno a Ray dije bueno quería armar una una infografía sobre con un mapa y mapa hecho en tablo realmente y sobre el mapa poner ubicar cada una de nuestras fotos y que fuera todo interactivo lamentablemente no se puede lamentablemente no se puede tiene muchas muchas limitaciones hasta el día de hoy la función pero es un buen comienzo es un buen comienzo y como muchas veces decimos los comienzos son buenos y las posibilidades van a ir creciendo y más más posibilidades tendremos más adelante entonces a diferencia de Diego yo no sé no sé ninguna inteligencia artificial en este caso pero sí tomé esta infografía base como plantilla que encontré en Canva estuve analizando varias infografías que tienen de plantilla y dije bueno me gusta me gusta el formato de esta me parece bárbaro todo esto para quienes no usan Canva los que utilizan Canva saben que todo esto se puede modificar se puede cambiar el texto se pueden cambiar colores sin ningún problema en Canva no es cierto entonces dije bueno esta es una muy buena manera para empezar y me había dado una idea de más o menos cómo quería armarlo y después obviamente lo que hice fue empezar a trabajar y terminé cambiando un montón de cosas dentro de lo que era la idea original pero bueno más o menos me dio el formato original como para armar la infografía y que es lo que hicimos después agarré empecé a trabajar empecé a agregar información de lo que me parecía fantástico que funcionaba muy bien ahora lo vamos a ver en unos minutos las cosas que para mí pensar tenía que mejorar todavía y un par de agradecimientos que me inspiró a armar esta presentación en este momento y lo que hice no me quedó otra opción por las restricciones que todavía tiene no me quedó otra opción de armar un mapa en Canva y como podrán ver hice un mapa y en ese mapa superpuse cada una de las ubicaciones donde habíamos sacado las fotos y armé unas líneas para poder determinar dónde iban cada una de esas fotos realmente esto no es lo ideal lo ideal sería poder haber hecho el mapa realmente en un tablo completo full y poder haber utilizado alguno de las layers no es cierto en la función que tiene el mapa o poder superponer distintos layers con las imágenes pero todavía en este momento no se puede hacer lamentablemente todavía no se puede hacer entonces si vamos a tablo no es cierto lo que hice fue armar la foto armar la infografía puse como muchas veces lo he hecho anteriormente utilizo una imagen que es la que les mostraba en Canva haciendo de fondo y todos los elementos restantes están flotando en este caso están flotando pero bueno quería no quería dejar pasar la posibilidad de poder tener esta idea de visualización como pueden ver todos estuvimos en algún lugar Diego fue el que mejor la pasó en sus vacaciones no es cierto yo estuve en el mar también Yamil estuvo en Puerto Rico en San Juan en Puerto Rico Pau estaba en Colombia en Bogotá Rubín visitó visitó su querido Ecuador en Punta Blanca Cristian nos mandó varias fotos desde Tampa también y bueno y Víctor que estuvo dando vueltas por algunos lugares muy lindos incluido París y el Cairo donde nos mandó unas fotos súper lindas también pero como pueden ver cada vez que me paro por encima de las fotos tenemos este problema no es cierto porque lo único que hice fue en realidad como les voy a mostrar súper rápido lo único que hice fue crear algunas varias este varias worksheets con la foto de cada uno de nosotros entonces hice esto mismo pero con un worksheet separado individual de cada uno de nosotros no es lo ideal no es lo mejor pero quería realmente armar un mapa quería armar una infografía con el mapa donde pudiésemos estar todos donde pudiésemos mostrar dónde habíamos estado calculo que el día de mañana podremos lograr hacerlo hacerlo realmente como corresponde no así en este caso y que son las cosas que me gustaron que es lo que me gustó mucho de la nueva función me gustó mucho poder cambiar y actualizar imágenes de un servidor en lugar de cada workbook es decir en lugar de cada vez que tenga que cambiar una imagen del workbook yo puedo ir al servidor y cambiar esa imagen y Tableau lo va a tomar desde ese link nuevamente lo cual facilita y ayuda muchísimo hacerlo mucho mucho más rápido todo es una manera rápida de incluir imágenes en los dashboards y es muy sencillo muy muy fácil de hacer un setup es decir de poner en funcionamiento que es lo que no me gustó o todavía necesitamos mejorar o Tableau seguramente en las próximas versiones va a mejorar mucho seguramente las imágenes no pueden ser más pesadas de 128 kilobytes es decir que son imágenes muy pequeñas las que podemos poner eso nos da la pauta de que por ejemplo yo no podría utilizar un link para la imagen de fondo que creé en Canva porque obviamente son mucho mucho más pesadas eso nos limita mucho el tamaño de la imagen que podamos utilizar otra cosa a mejorar es que no se pueden utilizar imágenes SVG imágenes SVG son imágenes vectoriales es decir son imágenes que a medida que las agrandamos no se pixelan es decir siempre van a estar perfectamente bien nítidas y solamente se puede usar en este momento imágenes PNG JPG o JPEG en este momento como ya lo dije antes lo mencioné anteriormente solo podemos utilizar hasta 500 imágenes nada más en cada dashboard no se puede usar imágenes en los mapas como en el caso de que les he mostrado y tuve que salir de otra manera inventar la idea de la visualización que queríamos hacer y por último otra cosa que descubrí es que que no no funciona en servidores que sean anteriores a 2022.4 solamente en realidad el servidor Tableau Server solamente fue actualizado hasta el 2022.3 entonces solamente esto funcionaría en este momento el Tableau Public o el Tableau Cloud que son las últimas versiones de 22.4 que tenemos en este momento y quiero dar un especial agradecimiento a Tableau Team Tableau Team Team Guana que vive aquí cerquita de Londres también hizo todo un video muy interesante que lo invito a que lo vean después tienen un link aquí para poder ver el video en YouTube en su canal de YouTube él explica muy bien y explica en inglés súper súper bien toda la función y cómo funciona este rol de imágenes en este momento y bueno obviamente el agradecimiento a todas las fotos del equipo de Comunidatos que nos mandamos y que estuvieron dispuestos y contentos de que la compartiéramos en un dashboard y como no podía ser de otra manera como buen Tableau Public este fanático que soy yo lo que vamos a hacer es hacer subirlo a Tableau Public y cosa que cada uno de ustedes el día de mañana pueden verlo o pueden bajarlo si quieren listo está preparado y vamos a subirlo y les voy a compartir el link cuando lo hayamos terminado no sé cómo estamos de tiempo no sé si hay alguna pregunta chicos todos encantados gracias Pablo por su presentación esa era la primera gran pregunta que si ya estaba disponible yo estoy haciendo un listado con todo el contenido que hemos compartido hoy o lo que hemos expuesto no todos los enlaces que nos hemos compartido en el chat así que pendiente pero por lo menos con el libro de trabajo que hemos mostrado y tenemos en pública uno de nosotros parte de conexiones virtuales que habló Rui parte de la comunidad que mencionó Víctor entonces eso les va a llegar después en unos días cuando enviamos el correo de agradecimiento el contenido también para que lo tengan pero sí la primera pregunta era si lo ibas a compartir en Tableau Public tienes otra pregunta que dice bueno la limitación está a 500 imágenes por para fotos pero si es por libro de trabajo si es por hoja si es por dashboard las 500 es qué o dónde mejor es por es es en realidad las 500 es hasta dónde yo primero que no pude no pude testearlo 100% no especifica la página de Tableau no especifica si es por dashboard si es no lo especifica dice Pliny dice llanamente dice hasta 500 imágenes ok eso no está especificado y yo no he tenido el tiempo de crear un dashboard con más de 500 imágenes porque la verdad no tengo más de 500 imágenes no tengo no tengo un user case para usarlo y para decir realmente más de 500 imágenes por aquí Diego nos está importando que es en la vista que es por hoja me imagino que es que ya hizo las pruebas gracias Diego que ya ya probó y es por hoja o sea que si nos segmentamos las hojas y se dividen en el dashboard algo se podrá hacer bueno eso por ese lado hay que usar la imaginación hay que empezar a usar la imaginación sí ya le hicieron la pregunta antes y ya ya probó entonces ya ya sabemos eso bueno tenemos muchos mensajes de agradecimiento personas que se están despidiendo que por primera vez nos acompañan gracias por acompañarnos buscamos reunirnos una vez al mes si no podemos lo hacemos a ver pero bueno esta sesión sí sabemos que está súper cargada de información Douglas se despidió diciendo que estaba abrumado de contenido que lo iba a digerir y después volver a ver el video sabemos que es así no habíamos tenido una sesión como esta pero nos la disfrutamos un montón y espero que ustedes también la hayan disfrutado creo Pablito que no hay más bueno que por interno por interno dicen que están pidiendo el número de teléfono del chico sin camiseta yo solamente tengo la posibilidad de mostrar la foto no tengo la posibilidad no me han dado la autorización para dar el número bueno lo buscan por LinkedIn y ahí lo contactan también aprovecho para cerrar y agradecer la participación de Pedro hoy día y recordarles que estén pendientes de esa oportunidad que vamos a tener para que se unan al fireside chat al no sé cómo se dice fireside chat en español pero conversación al pie de la de la del este del fuego del fuego de la chimenea de la chimenea donde le pueden hacer más preguntas y seguramente va a compartir muchísimo entonces no se la pierdan estén pendientes nosotros vamos a compartir una vez que tengamos ya todo listo para eso pero sí muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta primera reunión del año y vamos tenemos muchas sorpresas muchas cosas que vamos a seguir compartiendo así que gracias a todos muchísimas gracias no se olviden muchas gracias 23 de febrero la próxima reunión agéndenlo vayan agendando para no olvidarse 23 de febrero si alguien quiere ser speaker por favor comunícate con nosotros ahí en el chat puse el grupo te das ahí y te va a llegar todo ese es el grupo que está en linkedin que vas a poder encontrarnos ahí estamos todos también si quieres poner un trabajo lo que quieras ahí estamos disponibles para ayudarte también si quieren escribir si si no son si les da miedo hablar en público pero tienen buena información también pueden empezar con escribir también te pueden contactar conmigo cualquiera del equipo y tenemos un blog de comunidades para poner el contenido en español lo más importante es que perdón no importa el nivel de conocimiento cualquier cosa que quieran compartir con la comunidad es importante para todos algo que les haya ayudado a través de una pregunta del foro a resolver una duda algo que ustedes hayan hecho que les haya servido a otra persona crear un campo calculado crear un tipo de visualización hacer un detallito en un dashboard cualquier cosa es útil para todos no todos nos la sabemos todas en esta oportunidad en esta sesión hemos tenido el placer de estar todos los líderes juntos no había pasado antes una sesión así así que no piensen que tienen que estar con nosotros o que hay que ser ambas o alguna cosa para estar nada que ver cualquier persona puede compartir información cada vez somos más las personas de habla hispana que estamos involucrados en la comunidad y naciendo o siendo nativos españoles sentimos que nos sentimos más cómodos hablando nuestro idioma viviendo donde vivan entonces los esperamos para escucharlos a ustedes en próximas sesiones gracias paul gracias agrego algo gracias a todos si quieren quedarse ahí a conversar un poquito más tenemos como 20 minutos yo extendí un poco normalmente ya lo hemos terminado a las 5 de la tarde así que si no se pueden quedar lo entendemos pero los que quieran usar las mesas y conversar por ahí los dejo aquí yo también tengo que correr en un momentito pero muchas gracias a todos cuídense vale Chris Chris va a decir algo no no decía que gracias que en este ejercicio por ejemplo en mi dashboard Paola me apoyó con hacer unos tips y en esas cosas aprendí algo nuevo que no sabía entonces como decía Paola no lo sabemos todo entre cada uno nos podemos apoyar y minúsculas cosas pueden hacer que la comunidad crezca claro que sí con todo gusto bueno chicos hasta luego un abrazo adiós chao chao gracias por gracias 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 gracias